Ante el incremento de ingreso de población venezolana al territorio colombiano en busca de una mejor calidad de vida por la crisis económica y social de Venezuela, el Gobierno de Colombia creó a inicios del año 2021 el Estatuto Temporal de Protección, una herramienta que busca la regularización de la población migrante en territorio colombiano. Todos los interesados en acceder al estatuto tienen plazo hasta el próximo sábado 28 de mayo para tramitarlo y este requisito aplica para aquellas personas que se encontraban en el país antes del 31 de enero de 2021. Ya finaliza el tema de la preinscripción para el Estatuto de Protección al Migrante, esperando ya que otras directrices de pronto de orden nacional se puedan dar con este tema, pero el día 25 terminan esperando que todas las personas migrantes hayan acudido a estas jornadas y esperando que en los próximos meses se dé la entrega de estos documentos a las personas que cumplieron con lo debido. En Ocaña, la cifra de ciudadanos supera los 8.000 extranjeros. No, deben haber por lo menos más de 8.000 registrados, se han entregado documentos alrededor de 5.000 y viene una nueva jornada para las próximas semanas. La obtención de este documento supone una cantidad considerable de beneficios para aquellos que accedan a él.